¡Caudele a la familia huachumista! ¡Saltes que salgan! 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 ¡A ver como rimos chicos! ¡Camparrinos! ¡Saludamos a los amigos de Tojas! ¡Contra banda! ¡Constra banda con vitales de la gente que está en el país! ¡Cardamos a los alcaldes! ¡Artario Méndez! ¡De Centro-Pobrado del Coro Chinchihuahua! ¡Chorabori, qué ruso! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahí están los castes generosos, los carnavaleros! ¡Hala! 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 ¡Rolando Sánchez y su esposa Florcita! ¡Rolando Sánchez y su esposa Florcita! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias! ¡Por ese cariño para nuestro Mayor Rombo! ¡Gracias! 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 Vamos a tener las palabritas de nuestro Mayor Rombo que está emocionado ¡Gracias! 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 ¿Dónde te encuentro, Sancita? 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 ¡Nombre, nombre! Ahí está la cervecita de los amigos de la familia. ¡Nombre, nombre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí están las orquestas generosos del Perú Ahí está mi hermano, un saludo especial desde Manchés y Polino. Allá, acá, allá, allá. Al fondo del sitio. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva, Viva! ¡Gracias! ¡Losco de Medio Romo! ¡Miguel Gamboa y la señora Norma! ¡Guachubuca! A ver dónde está Florcita, Guachubuca, Campos No teníamos cobertura pero ya... ya estamos... ¡Ay, ay, ay! Después de saborear el riquísimo, suculento almuerzo ya lo dirigimos a la plaza principal Así es, así es, el centro volado de Santa Rosa de Ojoro Ahí está la familia Ahí está toda la familia A ver, a bailar todos, todos, todos A acompañar todos Un santiaguito A ver, para la familia y acompañar, por favor Está pasando, a ver ¡Ay, ay, ay! 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 Hoy salgamos a la gentilina de Toca, Cortaramba Esa vueltecita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chela, chela, chela! ¡Chela, chela! A ver No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está la cervecita Sigue llevando los familiares Ahí está la cervecita Sigue llevando los familiares 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga! 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 Dice Dios que es muy litio Desde muy lejos, desde Guantan de la Guinea ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, pues ahora! 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 ¡Solta! 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 Arriba en la barbilla vamos a mi papá, malcito. Es de la barbilla de Churita. Los señales raras un tr investors en he donde estakalos y a los v parte. Son erstmal más en el mar con ella. Por decirle, su nombre es elanı, часто acérdate y es que no estuviera siri. ¡Qué rico, rico! ¡Ese zapatón, zapatón, zapatón! ¡Zapatea, ahí está! ¡Chay de chata, ya! ¡Lata en chiquitichata, sí o no! ¡Cómo baila Santa Rosa de Juro! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea, dice! ¡Mándale, ya te, dale, ya! ¡Nispado rico aquí! ¡Mándale, ya te, dale, ya! ¡Nispado rico aquí! ¡Y sumó con los chachas! ¡Ese zapatón! ¡Mándale, ya te, dale, ya! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba! ¡Los chingas! ¡Arriba! ¡Los besos! ¡Arriba! ¡Salucha, salucha! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¡Ahora sí! ¡Llora, llora el corazón! ¡Ahí está, Chiquilita, Gacuila! ¡Llama! ¡Llama! ¡Muchas cariño! ¡Mama! ¡Mama chiquita, la familia! ¡Ahí está, chiquilita, mariposa! ¡Con mucho cariño! ¡Llama! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Está seco! ¡Ay, no pasa nada! ¡Está seco! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos, Angélica Huachubito! ¡Vamos, vamos, Angélica Huachubito! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Angélica Huachubito! ¡Ahí está! ¡Tomando nuestro amigo Roma! ¡Salo más! ¡Salo más! ¡Salo más! ¡Salo más! ¡Salo más, Mati! ¡Alautía Huachubito! ¡Vamos, angélica! ¡Vamos! ¡Repacísis de a nosotros! ¡Más! ¡Alautía Huachubивают! ¡Commería Huástico! ¡Vamos, Amélica Huachubit! ¡Será mają mucha dificultad! ¡ nickel sinceridad! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva! Desde Santa Rosa, doctora Chichuasi, Chincalco, Andalucía. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa con ustedes?